Lola 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 Hola frenos No te asustes eh Me voy a asustar yo más Venga tío, vamos a ver si Sí. Bien. Un minuto, eh, cuando llegue al centro. Es la bajada de Tentatela, ¿no? Dime. Es la bajada de Tentatela, ¿no? ¿Qué? Sí. ¿La talla qué es? Quiero dos más. Venga, va. Venga. Venga. Diez. 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 Bien. Al fondo derechilla por fuera, se cierra un poco, cerrar 40. Izquierda cinco más, corta. Para derecha cinco buenas, ceñir, abrir 70. Derecha cinco más, ceñir, sasar, izquierda plus. Bien. Al fondo derecha cinco buenas, cerrar 30. Izquierda cinco más, corta, abrir 70. Izquierdilla 90. Izquierdilla semilarga, cerrar 80. En señal, cruce derecha 2K, 70. Al raise 70. Derecha cinco más, cerran 70. Derecha cinco más, corta, cerrar 70. 70. En archa. En sudah 50 de la vuelta. En la parte ante el barrio de la Hoenni, el 19 de la fades% Corey. En la parte ante el primer bien, objeto de este virgen cruce exitano que puede acceder. Ha tiger 90. En la parte, en la parte y en la parte, en la parte. En la parte atale M ine. Y en la parte uva, 수�umitarla cuando está con selección enlined. Ova. Derecha 5 corta, ceñir, cerrar 50 Izquierda 5 buena, por fuera se cierra 5 más, Tojín Para derecha plus, ceñir, cerrar 70, izquierda 5 más, ceñir Para derechilla, 80 Raz 70 Derechilla se cierra un poco, ceñir, 150 al fondo En árbol, raz derechilla, 80 Izquierdilla 100 Bote 90, izquierdilla abrir 60 Izquierda 5 buena, 70 Derechilla por dentro, 100 al fondo De derechilla, ceñir, para izquierdilla pisar 70 Trar por la izquierda, 80, derecha 5 más 70, hostia Izquierdilla 100 con raz Derecha 5 más corta, por dentro ceñir, 100 Izquierdilla, Ojin, 90 Raz largo a derechilla, 100 al fondo Izquierda 5 buena, pisar mucho, sucia, 70 Derechilla doble más, abrir 90 Derecha 5 corta, pisar, sucia, para izquierdilla 70 Derechilla 80 Raz largo por la derecha, 80 Izquierdilla, Ojin, 80 Izquierdilla para derechilla, 90 al fondo Izquierda 5 corta, pisar, cerrar, 30 Ojo, piedra Está sucio también Paella derecha, 2 menos, Ojin 2 menos, Ojin, 70 Izquierdilla pisar, cerrar, 70 Derecha 5 más corta, Ojin, 70 Izquierda plus para derechilla, 100 Al fondo izquierda 5 bueno, por izquierdilla, ceñir Para derechilla, abrir 70 Derecha 5 más, Ojin Para izquierdilla por fuera, se cierra un poco Abrir, 60 Izquierdilla, abrir 70 Izquierda 5 más corta, por dentro, cerrar, 70 Derecha 5 más, pisar, mucho Ahí, izquierdilla, 80 Izquierdilla, 5 más corta, cerrar, 50 Derecha 5 buena, pisar, cerrar, 60 Izquierda 5 menos, por dentro Para derechilla, 100 Al fondo derecha, 4 buena, brillo, 60 Izquierdilla, cerrar, 70 Derecha 5 más, corta, pisar Izquierdilla, derecha, pisar, mucho, 70 Izquierdilla por fuera, se cierra, 5 buena, por dentro 80 Derecha 5 más, pisar, mucho, 80 Derecha, cerrar, 60 Izquierda 5, larga, 80 Izquierdilla semi-larga, 80 Derecha 5 buena, cerrar, cerrar, izquierda 5 más 80 80 al fondo Derechilla, pisar, abrir, 70 Derecha 5 buena, con ponte, cerrar, 70 Izquierda 5 buena Ahí, izquierdilla, cerrar, 70 Derecha 5 más, cerrar, izquierda Izquierdilla, 80 Derecha 5 más, corta, pisar, 70 Izquierda 5 más, corta, por dentro Hig Izquierda 5 más, corta, por dentro Izquierda 5 más, cerrar, 60 Derecha 5 más, cerrar, 50 Derecha 5 más, pisar, mucho, 60 Izquierda plus para izquierdilla, 80 Derecha 5 más, corta, cerrar, 70 Inquierdilla, abrí, 70 al fondo Izquierda, plus 80 Derecha, 5, corta, ceñir Para izquierdilla, por fuera, se cierra poco, cerrar, 80 Derecha, 5, fin, brillo, 90 Voy al fondo, izquierda, 5, buena, abrí, 70 Izquierdilla, cerrar, 60, derecha, 5, menos, ceñir, brillo 70 Izquierda, 5, más, corta, por dentro, ceñir, 70 al fondo Derecha, 5, más, abrí, 60 Derecha, 5, buena, poco tarde, ceñir, 80 Izquierda, ceñir, 70, izquierdilla, por fuera, se cierra, 5, más, corta Para izquierdilla, 80 al fondo Derecha, ceñir, 80 al fondo Izquierda, plus, abrí, 80 Izquierda, 5, más, por dentro, ceñir, 70 Izquierda, 5, más, ceñir, 90 Izquierda, derecha, abrí, 80 Izquierda, 5, corta, ceñir Para izquierdilla, 80 Izquierda, 5, más, ceñir, 60 Izquierda, se cierra, poco, 70 Izquierda, derecha, ceñir, 100 Izquierda, derecha, 5, más, ceñir, cerrar, 60 Izquierda, 5, más, corta, por dentro Para derechilla, pisar, 80 Izquierda, 5, más, corta, poco tarde, ojín, 80 Izquierda, ceñir, izquierdilla, derechilla, se cierra, 5, más, corta, pisar, grava 80 Izquierda, por fuera, se cierra, a plus, 80 Izquierda, 100 Izquierda, 100, al fondo Izquierda, 5, menos, ceñir, 70 Izquierda, 100 Izquierda, 100 Izquierda, 100, bueno, se cierra, pronto, 5, más, brillo, 80 Derechilla, cerrar, 70 Izquierda, plus, ceñir, 100 Izquierda, 5, más, ojín, 70 Izquierda, cerrar, 80 Derecha, 5, más, corta, pisar, 70 Derechilla, cerrar, 30 Izquierda, 5, más, corta, 80 Derechilla, ceñir, 90 Derechilla, pisar, abrir, 90 Derechilla, cerrar, 30 Izquierda, 5, más, corta, 70 Derechilla, abrir, 70 Derecha, 5, más, corta, cerrar, 70 Izquierda, 5, más, corta, por dentro, 70 Izquierda, 90 Derechilla, izquierdilla Para derechilla, ojo, se cierra, 5, más, pisar, 80 Izquierda, larga, para derechilla, 80 Izquierda, 5, más, corta, cerrar, 70 Derecha, 5, bueno, ojín Para izquierdilla, abrir, 70 Izquierda, plus, por izquierdilla, 80 Derechilla, pisar, a izquierda, 5, buena, 70 Derechilla, 5, bueno, ojo, piedra Izquierda, 5, buena, ceñir Cerrar, 50 Derechilla, 5, más, corta, ceñir, abrir, 70 Derechilla, semilarga, ceñir, cerrar, 60 Sucio, izquierda, 5, más, corta, pisar Para derecha, 5, buena, por dentro, ceñir Izquierda, ceñir, cerrar, 70 Derechilla, 5, más, corta, a izquierda, 5, buena, ceñir Mierda Izquierda, 5, buena, pisar Para derecha, 5, buena, abrir, poco, 70 Derechilla, muy, semilarga, cerrar, 40 Izquierda, 5, más, ojín 70 Izquierda, 5, buena, pisar, 80 Derecha, 5, más, corta, poco, tarde, ceñir, 80 Al fondo Izquierda, ceñir, abril, 90 En camino, izquierda, 5, corta, ceñir Para derecha, semilarga, abrir, 80 En plancha, derecha, 5, más, ceñir Para izquierda, 90 Izquierdilla, 100 Izquierdilla, abrir, 70 En valla, izquierda, doble, más, 100 Izquierda, 5, más, corta, cerrar, 70 Derechilla, se cierra, 5, más, corta, ojín Para izquierda, 5, buena, por dentro, ceñir, 80 Derecha, 5, más, corta Para izquierdilla, 80 Derecha, plus, 100 Ras izquierdilla, 100 Derechilla, abrir, 90 Derechilla, abrir, 90 Frenar, derecha, 5, más, cerrar, 50 90, frenar, 5, más, cerrar, 50 Izquierda, 5, buena, ojín A derechilla, abrir, 80 Derechilla, izquierda, abrir, 80 Izquierda, 5, más, corta, poco, tarde, por dentro Para derechilla, abrir, 70 Derechilla, abrir, 70 Derecha, plus, ceñir, cerrar, 80 Izquierda, 5, más, poco, tarde, por dentro Cerrar, 70 Derechilla, 90 Izquierda, 5, más, corta Para derechilla, ceñir, 100 Izquierda, 5, más, corta Izquierda, 5, más, corta, por dentro, 150 ¿Estás de emoción? ¿Eh? Vamos tirándolo No, hombre, derecha, 5, más, corta Ceñir, cerrar, 80 Vente, tirando, es fácil Estás prendedas, ten cuidado Ticando adelantado Izquierda, 5, corta, por dentro Es corta A derechilla, 70 Izquierda, 100 Por los cuatro trimitentes Izquierda, 5, buena, ceñir A derechilla, pisa, 600 Cuento ya, los board Izquierda, 150 Izquierda, encierra, plus, cerrar, 80 Derecha, plus, abrir, 80 Frenar Cruce, derecha, 5, menos, ojín, 60 Izquierda, 5, buena, 70 Derechilla, abrir, 80 Derechilla, 100 Quirrilla, 150 Quirrilla, poco tarde, acá, barra, 90 Derechilla, 150 En árbol, diferente, 5, más, corta, por derechilla Lo más corta Por derechilla 90 Izquierda, plus, 80 Derechilla, 100 Derechilla, cerrar, 80 Izquierda, abrió, 80 Izquierda, plus, por izquierdilla, 80 Ras, 200 Que falla, derecha, 5, buena, poco tarde, para derechilla Izquierda, cerrar, 60 Derecha, 5, buena, ojín, cerrar, 70 Izquierda, 5, más, corta, izquierdilla Bien Derechilla, muy larga, por fuera, cerrar, encierra, 5, buena, abrir, 80 Derechilla, abrió, 90 Derechilla, larguísima Para izquierdilla, 150 Muy al fondo Izquierda, 5, más, corta, 70 Izquierda, más, corta, 70 Al fondo, derechilla, abrió, 80 Derecha, plus, cerrar, 80 Izquierda, 80, al fondo Izquierda, 5, buena A derechilla, abrir, 70 Derechilla, 5, más, corta, tarde, cerrar, 70 Corta, termo Izquierda, 5, buena, 80 Al fondo, derechilla, doble, más, cerrar, 80 Izquierda, 5, más, corta A izquierdilla, doble, más, ojín 80 Al fondo, derechilla, 80 Derechilla, cerrar, 80 Izquierda, 5, buena, cerrar, 50 Derecha, 5, más, corta, 70 Al fondo, 5, más, corta Izquierda, ojín A derechilla, doble, más, abrir, 90 Derecha, 5, más, corta, cerrar, 80 Al fondo, izquierda, 5, más, corta, 80 Izquierda, 5, más, corta, poco tarde, ojín Para derechilla, a izquierdilla, ojín, sasar Derecha, 5, más, corta, ojín, cerrar, 60 5, más, corta Izquierda, 5, bueno, ojín, 60 Derecha, plus, poco tarde, ojín Para izquierdilla, derechilla, cerrar, 70 Izquierda, 5, más, corta Para derechilla, semilarga, cerrar, 80 Al fondo Izquierda, 5, más, corta, para izquierdilla Para derechilla, abrir, poco, 70 Derecha, plus A izquierdilla A derechilla, doble, más, abrir, 80 Al fondo Derecha, 5, buena A izquierdilla, ojín A derechilla, 80 Izquierda, ojín, abrir, 80 Izquierda, 5, buena, cerrar, 100 Al fondo Bueno, cerrar, 100 Al fondo Derecha, 5, más, corta 80 Izquierda, ojín, 90 Derechilla, 80 Al fondo Cruce, izquierda, 4, menos, ojín, acaba, rush Bien Derechilla para izquierdilla, cerrar, 90 Derechilla, 200 Al fondo, derechilla, 80 Izquierdilla, 90 Izquierdilla, 90 Derechilla, cerrar, 80 Izquierdilla, estrecho, 80 Al fondo Izquierda, 5, más, corta, por dentro, ceñir O 70 No más corta, por dentro Derechilla, abrir, 80 Derechilla, abrir, 70 Frenar Derecha, 5, buena 80 Izquierda, 5, más, por dentro Bien 5, más, por dentro Al fondo Derecha, 5, más A derechilla, 100 RAS Para izquierdilla, cerrar, 60 Derecha, 5, más, brillo Para izquierdilla, 100 Al fondo Izquierdilla, cerrar, 90 Derecha, 5, más, corta, ceñir, 80 Izquierdilla Para derechilla, ceñir A izquierdilla, abrir, 70 Frenar Izquierda, 5, más, corta Frenar, 5, más, corta 100 Izquierdilla, cerrar, 80 Al fondo Derecha, 5, más 80 Derecha, abrir, 70 Y derechilla, ceñir A izquierdilla, abrir, 80 Frenar, izquierda, 5, más, corta, ceñir 90 Al fondo Paya, izquierda, plus Ojiza, cerrar, 60 Derecha, 5, más, corta 80 Al fondo Izquierdilla, 80 Derechilla, cerrar, 40 Izquierda, 5, buena Frenando, 60 Derecha, 5, más A derechilla 70 Derechilla, izquierdilla 70 Derechilla, 80 Derechilla, ojiza, cerrar, 70 Izquierda, 5, más, corta Por dentro Para derechilla A izquierdilla, semilargo 80 Al fondo Derechilla, izquierdilla, semilarga Cerrar, 60 Derecha, 5, más A derechilla 100 Al fondo Izquierda, 5, más Por dentro, ceñir 5, más Quiero al fondo Derecha, 5, más A derechilla, 70 Izquierdilla, 90 Izquierdilla, muy larga Por fuera Se derrapalla, 5, buena 80 Derrapalla, 5, buena Izquierda, pisar 70 Derechilla 150 Muy al fondo Derecha, 5, más Corta, ceñir 80 Izquierdilla, abrir Poco, 70 Izquierdilla, 5, buena Por dentro, ceñir 80 Izquierdilla, cerrar, 70 Izquierdilla, cerrar, 70 Derechilla, ceñir Abrir, 60 Frenar Derecha, 5, más Para izquierdilla, 80 Derechilla, abrir 80 Derechilla, izquierdilla Abrir, 90 Izquierdilla, izquierdilla, cerrar, 5, buena Poco tarde Para izquierdilla, cerrar, 80 Derechilla, cerrar, 50 Derecha, 5, buena Por dentro, cerrar, 50 Izquierdilla, plus Para derechilla, 90 Al fondo Derecha, 5, más Abrir, 70 Derecha, 5, buena Cerrar, 60 Izquierdilla, plus Ceñir, 70 Izquierdilla, para derechilla Cerrar, 60 Izquierdilla, 5, buena Ceñir Para derechilla, doble más Abrir, 90 Derecha, 5, más Corta, cerrar, 40 Izquierdilla, 5, buena Hojín, cerrar, 70 Derecha, 5, más Corta, 80 Izquierdilla, abrir, 90 Izquierdilla, 5, buena Por dentro Abrir, 100 Al fondo Izquierdilla, cerrar, 80 Izquierdilla, cerrar, 80 Derecha, 5, buena Pizar, graba Abrir, 80 Derecha, cerrar, 80 Al fondo Izquierdilla, abrir, 90 Espalle, izquierda, 5, buena Frenando, 30 Derecha, 5, más Corta, abrir 70 Derecha, 5, buena Ceñir, 90 Al fondo Izquierdilla, cerrar, 50 Derecha, 5, buena Ceñir, 90 Izquierdilla, triple Cerrar, 80 Derecha, 5, buena Ojín, 100 Izquierda, 5, buena Cerrar, 80 Derecha, 5, más Corta, cerrar, 60 Izquierda, 5, más Corta, cerrar, 60 Izquierdilla, doble Tito, corta, final Bien Qué mierda, ¿no? No frena nada, ¿no? Joder Hostia, desde mitad ¿Estás mirando ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Estás mirando? ¿Por qué coño Vamos a ir a ver? Tira para la Vale 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 Dale, dale Mueve, mueve ¿Se puede mover aquí? Sí, adelante para atrás ¿Eh? No le tiramos, ¿no? Venga, está bien Dale ¡Vamos! ¡Vamos!